Hoy vamos a hablar sobre los medios de transporte. ¿Estás preparada, Nati? Sí, súper preparada. Muy bien. ¿Quién sabe para qué nos sirven los medios de transporte? Yo sé, Karin, yo sé. A ver, Nati. Los medios de transporte nos ayudan a trasladarnos de un lado al otro. Así es, Nati. Y nuestros amigos que están en casa, ¿saben qué tipos de medios de transporte hay? Les vamos a contar, Nati, ¿te parece? Sí. Muy bien. Hay medios de transporte aéreos, acuáticos y terrestres. Muy bien, Nati. Tu estrellita. Ahí, en la frentecita. Entonces, vamos a conocer ahora sobre los aéreos. Por ejemplo, ahí está pasando uno. Mira, 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 mira. Ahí está. Ese es un ejemplo de aéreo. Es el avión. Oh, muy bien. ¿Qué otro medio de transporte aéreo hay? El helicóptero. El helicóptero. Y tiene sus hélices, ¿verdad? Que van girando, van girando, van girando. Y esos fueron los medios de transporte aéreos. Ahora vamos, Nati, con los medios de transporte acuáticos. ¿Cuáles pueden ser? A ver, a ver, a ver. Un barco, Karencita. Un barco. Puede ser también un yate. También un submarino. Sí, y una lancha. Una lancha, claro. Todos ellos forman parte de los medios de transporte acuáticos que van por el agua. Ahora, pasamos a otro tipo de medio de transporte. Los terrestres. ¿Cuáles pueden ser? A ver, a ver, vamos pensando. Karencita, te cuento que cuando yo voy a mi colegio me he hablado en un bus. Ay, el bus, claro. Tiene sus llantitas y se transporta a las personas de un lugar a otro. Muy bien. ¿Qué otro medio de transporte? Puede ser la bicicleta. Mira, ahí está pasando Nati la bicicleta. Muy bien. Y también nos sirve para hacer ejercicio. ¡Gracias!